La Unión de Presos y Presas Políticas demandaron el ingreso de organismos de derechos internacionales al país y solicitan atención médica para algunos presos políticos que se encuentran enfermos. Condenamos enfáticamente la negación de atención médica y los tratos crueles e inhumanos y las situaciones de alto riesgo de las que son víctimas los prisioneros políticos en huelga de hambre desde el 18 de enero de este año. Asimismo pedimos atención médica y psicológica inmediata para los prisioneros políticos Víctor Alfonso Pérez, Néstor Montealto, Francisco Pineda, Norlán Cárdenas y Yader Polanco. También para Jaime Navarrete y José Santos, escarcelados nuevamente recapturados que no han recibido atención médica desde su secuestro. También exigimos la liberación plena e inmediata y el respeto a la integridad física y psicológica de María Esperanza Sánchez García, apresada ilegalmente el 26 de enero de este año por la policía orteguista y se encuentra en las celdas de auxilio judicial El Chipote. Expresamos como eco de las voces de los presos políticos en resistencia dentro de las mazmorras. Nosotros también estaremos haciendo visitas en los distintos departamentos para medir el pulso en cuanto, aunque tenemos información, ¿verdad?, a través de las redes y de ciudadanos que llaman a nuestra oficina sobre cacería de ciudadanos por el simple hecho de pensar diferente y ejercer derechos constitucionales. Pues nos están informando en este momento que como parte del abuso de autoridad y del estado policíaco en que nos tienen sometido el régimen, en este momento estamos siendo asediados como ya es una costumbre de manera abusiva por camionetas, por oficiales de policía de las brigadas especiales, siendo que solo estamos haciendo nuestro trabajo y que los ciudadanos solo están exigiendo se les restituya y se les respeten sus derechos. Todos aquí somos amenazados, asediados y somos perseguidos. Cualquier cosa nosotros hacemos responsable al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Daniel Ortega, de que si nos llega a pasar algo a mi familia, a toda la familia, lo hacemos responsable. Asimismo anunciaron la colecta de víveres a beneficios de dichos presos. Está programada la recolecta, hoy empieza en Estelí, mañana está programada en municipios de Carazo, en Masaía va a seguir recolectando y el 2 va a ser aquí en Managua. Ya estaremos diciendo los centros de acopio público el día sábado por seguridad y tendremos también planes de contingencia u otros medios de recopilación de la ayuda. Noticias 12, Darlen Tellez.